¡Feliz día! ¡Feliz día, Kowai! Bendiciones a mis seguidores. Bueno, les voy a comentar esto. No sé si ustedes habrán visto ese contenido que yo hice de un muchacho que vive allá en mi pueblito donde yo soy. Yo soy de San José de Cocodites, pero estoy en otra parte viviendo, donde está este muchacho de calidad, profesionalismo de sus manos, un escultor muy famoso por esa parte allá en el estado Falcón. Él ha hecho muchas obras. Él se llama Otoniel Sala. Allí verán una escultura que yo logré mostrarles. Entonces, yo aquí en mi casa, cuando tengan un momentico, yo les voy a mostrar otra escultura que él nos hizo a nosotros. Eso hace ya aproximadamente como tres años. Él nos hizo una escultura de San Benito. Es un muchacho muy preparado con sus manos. Ha hecho muchas obras para las iglesias, como el crucifijo, muy bello. En otra oportunidad, cuando yo tenga mi tiempo, ¿verdad? Yo voy a ir mostrándoles por acá a cada uno, cada una de sus obras, todo lo que él ha hecho. Mira, es una cosa impresionante. Y allí ese pedacito de contenido que yo les puse, mire, él no tiene como tal, como les voy a decir, no tiene un gran espacio ni nada. Así mismo, como ven allí, donde él está sentado, con mi esposo, ese es su taller. Imagínense, bajo de un jují con muchos árboles, muchos palos, muchas herramientas y así mismo. Y mira, en realidad es impresionante lo que ese muchacho hace con sus manos. Yo les voy a ir mostrando en otra oportunidad, cuando yo logre ir para mi pueblo, yo les voy a mostrar, voy a lograr ir a su casa para mostrarles a ustedes todas las obras que él ha hecho. Es impresionante. Es impresionante, perdón. Lástima que él ahora, él va a migrar hacia Chile, que le han ofrecido por allá muchas cosas buenas para su beneficio. Pues porque, como comprenderán, él trabaja aquí en este pueblito, pero, o sea, sí son buenas sus ganancias, pero no como tal en otra parte que él vaya a explotar todas esas cosas buenas que él hace con sus manos. Allí yo les mostré un contenido donde él está, se llama Otoniel Sala, y nada más logré mostrar una sola, porque en realidad yo no tenía pensado publicarla, la verdad, pero ya que se presentó eso, bueno, y como comprenderá que uno cada vez que hay un contenido bueno, es bueno uno hacerlo y guardarlo para que queda del recuerdo. Espero que les haya gustado.